Hola, ¿Cómo están? Muy buenas noches, hoy vamos a transmitir a través de otro dispositivo para tratar de mejorar la transmisión. Esperemos que que sea así, ¿Verdad? Esta noche, este domingo, vamos a hablar acerca de continuando, precisamente hablando del Catecismo de la Iglesia Católica Curso Superior del Padre José de Arbe, que ya empezamos a hablar un poquito acerca precisamente de esta evangelización, de este Catecismo. Bueno, hablamos en el tema anterior, si recordamos, hablamos acerca de nuestro fin último, ¿Verdad? Que mencionamos que nuestro fin último es la presencia de Dios. Sin embargo, en esta ocasión vamos a hablar, vamos a continuar con lo que es la primera parte, que nos habla acerca de qué es la fe, la fe en general. Y nos dice, el Catecismo dice, definición y objeto de la fe. Y nos pregunta el padre, ¿Qué cosa es creer o tener fe? Y el mismo responde, creer es tener por cierto lo que otros dicen. De manera general, la fe se refiere a tener nosotros confianza en algo. Puede existir nuestra fe precisamente en nosotros mismos, y es algo que sin duda alguna debe de ser prioritario en nuestra vida. Eh hermano que me estás escuchando, pues debemos de tener fe siempre en nosotros mismos, claro que sí, pero hay una fe superior que es la fe en Dios. Vamos a comenzar con una oración como siempre, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos dé discernimiento para entender el tema que vamos a manejar el día de hoy. Nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Decimos todos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu. Todo será creado y será renovada la faz de la tierra. Bueno, muy buenas noches a las personas que se empiezan a integrar a a este pequeño tema de catecismo. Mi nombre es Gabriel, soy catequista, soy padre de familia, y pues mi gran deseo siempre es dar a conocer la palabra de Dios que es que es viva y eficaz, que es muy hermosa, que vale la pena que nosotros la veamos cada día más. Hoy estamos manejando la transmisión con otro dispositivo, esperamos que pues que se vea bien y sobre todo que sirva para que nos puedas escuchar mejor, ¿verdad? Cualquier cosa, pues les agradecemos y si nos comenta. Bueno, entonces decíamos que la primera pregunta de este catecismo, que es catecismo de doctrina cristiana, curso superior del padre José de Arbe, nos decía o nos preguntaba qué cosa es tener fe y decía es creer, creer es tener por cierto lo que otros nos dicen y te mencionaba que precisamente podemos tener fe en muchas cosas, podemos tener fe, por ejemplo, como dijimos en nosotros mismos, podemos tener fe en nuestra familia, podemos tener fe también en el dinero, que no sería lo que nosotros deberíamos de buscar, ¿verdad? Porque aquí nos hablan acerca de una fe superior, de una fe en Dios, desde luego que tenemos que tener fe en nosotros mismos, porque es parte de nuestra autoestima, es parte de nosotros mismos creer en nosotros, luchar siempre por salir adelante, pero acaso no te no lo has notado tú, yo creo que sí alguna vez lo has notado, que en algunas situaciones, en algunos problemas de la vida, de repente llega un momento en que ya se te acabaron tus cuestiones personales, es decir, tú ya no puedes encontrar una solución al problema, y es cuando recurrimos a muchas de las veces a Dios, no, la fe más allá. Hola amigos, se ve clarito el video, gracias por compartir, ok, gracias, muy amable, queremos precisamente mejorar la transmisión, esa es la idea, ¿no? Decíamos que la fe tiene que estar más allá, yo te invito a que reflexiones en este momento, ¿cómo ha sido tu fe? ¿Cómo ha sido tu fe? Dijimos, primero en nosotros mismos, pero también lógicamente tu fe en Dios. La segunda pregunta ya está enfocada precisamente a Dios, dice, ¿qué es creer en Dios? Nos pregunta aquí en el nuevo catecismo, y el padre responde, creer en Dios es tener por cierto todo lo que Dios ha revelado. Ven que interesante, tenemos que tener por cierto lo que Dios nos ha mostrado a través de las sagradas escrituras. En la actualidad da mucha tristeza, yo creo que lo has compartido y lo has visto muchas de las veces, que de repente nos topamos con una persona que dice, pues no creer en Dios. Cada día más son los ateos, las personas que consideran que Dios, pues no existe, o simple y sencillamente, pues es un Dios impersonal. No. Nos dice aquí, debemos de creer lo que Dios nos ha dicho. Dios desde la creación no nos ha dejado solos. A través de los profetas, a través, más adelante, de los apóstoles, nos ha venido comunicando su palabra en las sagradas escrituras. Buenas noches, se ve muy claro el video, gracias por compartir. Qué bueno que vamos con la gracia de Dios mejorando, ¿verdad? Y entonces, esa fe tan grande, tiene que estar cimentada en lo que Dios nos va diciendo. Dios, como les repito, no nos ha dejado solos, siempre está con nosotros. La tercera pregunta dice, ¿por qué hemos de tener, por cierto, todo lo que Dios ha revelado? Y nos responde, hemos de tener, por cierto, todo lo que Dios ha revelado, porque Dios, infinitamente sabio, y verás, no puede engañarse ni engañarnos. Ven qué interesante, ¿verdad? Es un Dios sabio, es un Dios que, como aquí dice, no puede engañarnos. De tal manera que todo lo que vemos en las sagradas escrituras, todo lo que leemos, es verdad. Es verdad porque Dios es un Dios de verdad. Cuando hablamos, a lo mejor, se me ocurre ahorita, acerca, en el Nuevo Testamento, acerca de que Jesucristo dijo, este es mi cuerpo, este es mi sangre, es verdad. No habla en sentido figurado. Por ejemplo, hablando de Jesucristo, del Nuevo Testamento, había algunas ocasiones que Jesús hablaba en parábolas, es decir, comentaba como una especie de cuentecillos, pero cuando hacía eso, aclaraba y después les explicaba a los apóstoles el significado de la parábola. Pero muchas de las otras veces hablaba de manera directa, hablaba con la verdad, como nos dice aquí el catecismo. La cuarta pregunta nos dice, ¿podemos comprender todo lo que Dios nos ha revelado? Antes de ver la respuesta, te hago la pregunta a ti, ¿podemos comprender lo que Dios nos ha revelado? Se vuelve bastante complicado, y nos responde el Padre, no podemos comprender todo lo que Dios ha revelado, porque en la revelación hay muchos misterios, que si bien son superiores a nuestra razón, no son contrarios a ella. Me recuerda ahorita lo que pasó con, si no me trataba de saber sobre el misterio de la Santísima Trinidad, y se encuentra en la playa un niño que trataba de llenar un huequito de la arena con agua del mar. Y le dice San Agustín, ¿qué tratas de hacer? Y le dice el niño, yo lo que quiero es llenar toda el agua del mar, meterla en este huequito de arena. Y le dice, eso es imposible, es imposible que lo puedas hacer. Y le dice el niño, también es imposible que tú puedas entender plenamente el misterio de la Santísima Trinidad. Quiere decir que hay muchos misterios que nosotros no entendemos, pero como dice aquí, no son contrarios a la fe, ni tampoco contrarios a la verdad. Hemos de creer todas las cosas que dice la Biblia, claro que sí, porque como ya dijimos, es palabra de Dios revelada, y Dios no puede decir algo falso. Y entre las cosas que ha mencionado en las Sagradas Escrituras, pues sabemos que está en el momento en que le dijo a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y los poderes del enemigo no tendrán fuerza, no van a hacer que se pierdan. Quiere decir entonces que también hemos de creer a la iglesia, a la Santa Iglesia Católica. Después dice, el misterio es una verdad de cuya existencia podemos tener absoluta certeza, pero cuyo alcance no podemos comprender, sino de un modo muy imperfecto, porque sobrepuja nuestro limitado entendimiento. Nuestra mente no es capaz de entender muchas cosas. Y a veces el hombre dice, bueno, como es esto, es algo que no lo entiendo, pues lo voy a ver como algo paranormal, como algo ilógico. Y a muchas personas en la actualidad se les ocurre decir, no, pues Dios no existe, es la ciencia. Dios no está. Y te invito a reflexionar cuando en la mente el mal te haga pensar de la no existencia de Dios. En el momento en que tú ves la naturaleza, en el momento en que tú ves que si mueves esta mano, a ver, mueve esta mano, hermano, mueve la mano, tú puedes decir, ah, no, pues yo la estoy moviendo, yo tengo esa capacidad. Y yo te diría, sí, pero la capacidad también te la ha dado Dios, hasta de mover la mano. ¿Sí? Si no me equivoco, hoy en el evangelio decía que está contado cada uno, cada uno de nuestros cabellos. ¿Qué tan importantes somos para Dios? Ven, date cuenta. Sí, ciertamente yo puedo mover la mano, pero hay gente que tiene discapacidad, o que tiene algún problema y no lo puede hacer. Esto quiere decir que tenemos que ser agradecidos con Dios por esta fe que nos ha regalado. Dice la palabra que la fe es dada por Dios. No es porque yo la merezca, yo no merezco la fe, pero Dios en su infinita bondad nos las ha puesto a nuestro alcance. Pero como todo tesoro, porque la fe es un tesoro, como todo tesoro, la fe tiene que estar alimentada constantemente de la palabra, de los sacramentos, de los de cumplir los mandamientos. No puedo tener una fe que en cualquier momento venga alguien, golpee mi puerta y la fe se convierta en algo distinto a la fe inicial. Por eso existen tristemente muchas personas, muchos católicos, que deciden olvidarse de la fe porque un día le fue mal, o porque un día un sacerdote, una religiosa no los trató muy bien. ¿En dónde está tu fe? Tu fe tiene que estar precisamente en Cristo, claro, a través de la iglesia, pero es Cristo por el que estamos en su iglesia. Somos gentes imperfectas, pero buscando esa perfección. Y en el número cinco nos dice este catecismo, dice, por medio de quienes nos reveló Dios todo lo que debemos de creer. Y nos contesta el Padre. Nos reveló, dice, así es, él no se contradice, él cumple sus promesas. Gracias, muy amable. Dice, nos reveló todo lo que debemos de creer. Primero dice, en el Antiguo Testamento, por medio de los patriarcas Moisés y los profetas. Segundo, en el Nuevo Testamento, por medio de su Hijo Jesucristo. Y en Hebreos, capítulo, Hebreos uno, capítulos uno y dos, dice, Dios que en otro tiempo habló a nuestros padres en diferentes ocasiones, y de muchas maneras, por los profetas, nos ha hablado últimamente en estos días, por medio de su Hijo. Qué interesante, ¿no? Porque Dios nos ama tanto, y sabe nuestras debilidades, como seres humanos, en nuestra fe, que a través de los profetas, nos fue hablando, a través del Antiguo Testamento, que por cierto, tristemente, hay algunas personas, como los pueblos judíos, que todavía están en espera de Jesucristo, del Salvador. Después, en el Nuevo Testamento, viene Jesús, Dios Padre que nos ama tanto, no solamente nos envió a los profetas, sino que envió a su propio Hijo, fíjate bien, envió a su propio Hijo para constatar con eso el amor del Padre. Y no solamente envió a su propio Hijo, como pudiera ser algo común, ¿verdad? ¿Envió a su Hijo simplemente a mencionar o hablar acerca de Él, del Padre? No. Chabé, Dios Padre, mandó a su Hijo como un, como un encuentro personal con nosotros, y murió en la cruz por nosotros, y absorbió nuestros pecados, que ahora podemos confesar a través del Sacramento de la confesión. Por eso tu fe, volvemos al mismo, al mismo principio, por eso tu fe tiene que ser una fe sólida. Por ahí una vez escuché una humilidad de un sacerdote que hablaba acerca de la fe ciega. Yo me podía decir, me ponía a decir, bueno, ¿cómo que la fe ciega? Si tengo una fe ciega, pues, a lo mejor, bueno, por un lado está bien, ¿verdad? Voy a tener una fe ciega en Dios, pero ¿y dónde está mi razonamiento? Entonces, creo que podemos analizar algo muy interesante. Tiene que ser una fe completa en Dios, más que usar la palabra ciega, una fe completa en Dios. Pero, nosotros tenemos que hacer la parte que nos corresponde. No podemos decir, Señor, estoy enfermo, por ejemplo, un ejemplo, estoy enfermo físicamente, y Señor, te dejo a ti mi enfermedad para que me la quites. Primera situación, yo tengo que ver los medios de intentar sanar, a través del doctor, a través de los medicamentos. Segundo, tengo que pedirle a Dios, sí, buscar esa fe. Pero no siempre Dios va a conceder lo que tú le estás pidiendo. Y eso es algo que lo he vivido en carne propia, ¿verdad? A veces, uno quisiera estar libre de cualquier enfermedad, de cualquier situación, de cualquier problema, y y pareciera como que Dios no nos escucha, pero no es así. Dios sabe los tiempos, Dios sabe los momentos, Dios sabe qué es lo que necesitamos, pero a Él le gusta que lo pidamos. Así es Él. Le gusta a Dios, y hay una parte de las sagradas escrituras que lo dice, le gusta a Dios que nosotros le digamos lo que nosotros necesitamos, lo que a nosotros nos hace falta. Y es porque Él está deseoso que platiquemos con Él. ¿Qué es la fe que estoy mencionando ahorita en la Sagrada, en el nuevo, en el Catecismo, perdón, curso superior? Es una fe que tiene que ser una fe sólida en Dios, aunque las cosas no salgan bien. Acuérdense de Job. Les invito a que lean el libro de Job. Es formidable el libro de Job. Yo siempre hago mención de este libro, porque en el libro de Job se topan con una persona que, que era muy feliz. Si no lo has leído, te hago un resumen de un minuto. Era muy feliz y el demonio le dice, ¿sabes qué? Le dice a Dios, lo que pasa es que tu siervo Job es bueno porque no le ha ido mal, porque le has dado de todo. Y le dice a Dios, bueno, pruébalo. Nada más que a Él no lo toques. Y le va re mal a Job. Le empieza a ir re mal. Pierde a su familia, pierde sus bienes. Entonces, le va, pero terrible. Pero Él nunca renegó y decía una frase importante que la podemos decir ahora. Decía, Dios me lo dio, Dios me lo quitó. O sea, como diciendo, el que me lo dio es Él, yo no puedo reclamar. Y al final, ¿qué pasa? Al final, Dios le restituye todo y más de lo que se le había quitado. Esa es una prueba de fe. Porque Job pudo haber renegado de Dios una y mil veces porque todo le salía mal, porque empezó a tener muchas cosas que eran sufrimientos terribles, pero Él no. Él no renegó. Él siguió creyendo, siguió teniendo fe en el Dios en que había creído siempre, en Yahvé, en el Dios Padre. En la pregunta número seis dice, ¿Era necesaria la revelación divina? Y dice, el catecismo dice, sí, porque sin la revelación divina muchas verdades de fe no las habríamos conocido sino con dificultad y de un modo insuficiente. Y otras sin la revelación no las habríamos conocido nunca. ¿Sí? Entonces, era necesario tener todo, pues un resumen, ¿verdad? Porque la misma Sagrada Escritura nos dice en los últimos versículos de un evangelio, nos dice que si se hubiera escrito todo lo que hizo Jesucristo no cabrían en tantos libros que tendríamos, se tendrían que leer. Así que la Sagrada Escritura lo podemos ver como un resumen acerca de la historia de la salvación, acerca de las cosas que Dios ha revelado a través de los profetas, de los apóstoles, y que hoy está a tu alcance leerlo. Te invito a que las Sagradas Escrituras no las tengas ahí como como que fuera un adorno, ¿verdad? Sino que la leas. Una vez, una persona que se alejó de la iglesia, si es que en la iglesia no se lee la Biblia. Claro que se lee la Biblia. En la Santa Misa leemos, pues, lo que es el Nuevo Testamento, lo que es el Antiguo Testamento, perdón, la primera lectura, la segunda lectura, cuando es domingo, el Salmo, el Evangelio, y la iglesia siempre te ha invitado a que leas las Sagradas Escrituras. Yo te recomiendo que si no lo has hecho anteriormente, pues, empieces por los Evangelios, ¿verdad? Porque a veces se vuelve un poco más complicado hacer la lectura, el discernimiento para el Antiguo Testamento, precisamente porque eran otros tiempos. No quiere decir que ese, que el Antiguo Testamento haya pasado de moda. No, la palabra de Dios es viva, eficaz, es actual, pero se hace un poquito más difícil de poderla entender. La número siete nos dice, ¿Quién nos enseña a asinerrar todo lo que Dios ha revelado? Dice, todo lo que Dios ha revelado nos enseña a asinerrar la Iglesia Católica, que es de Jesucristo, mismo recibió el encargo de enseñarnos. Está en las Sagradas Escrituras. Cuando le dijo a Pedro que él iba a ser, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Cuando le dijo a los apóstoles, vayan y perdonen los pecados a los que les quedan perdonados, les quedarán perdonados a los que no, no. Y hay muchas citas bíblicas donde hace referencia de la Santa Iglesia de las primeras comunidades. Precisamente un signo claro es que hasta el día de hoy tenemos un Papa que va organizando humanamente a la Iglesia. Por eso, hermano, valora en la Iglesia donde te encuentras. Valora la Iglesia Católica porque es algo que forma parte precisamente de esa fe. Y necesitamos nosotros alimentarnos de esa fe, de ese amor, de ese conocimiento de Dios. No solamente algo que pudiéramos manejar como algo sentimental. No, también hay que estudiar, hay que aprender, hay que conocer. Así como nos interesa, cosa que está muy bien, conocer acerca de nuestras materias, acerca de nuestra especialidad o de la carrera que estoy o el trabajo que estoy ejerciendo, que es algo correcto, también tenemos que conocer acerca de Dios. No voy a pasar como ese cuento de ese niño que llevaba una persona que sabía mucho y un día esta persona que tenía maestrías, doctorados y un montón de estudios, cruzó la calle, cruzó este perdón, el mar y un niño lo llevó en su bote y empezó a naufragar el bote. Y le dice a esa persona que sabía mucho, oye, ¿y ahora qué hacemos? Y le dice este niño, pues yo no sé qué va a hacer usted, yo voy a rezar. Y el joven, el muchacho, no sabía rezar. Tenía conocimientos de todo, sabía de todo, tenía muchos estudios, pero no sabía rezar, no sabía cómo platicar con Dios. Ese pequeño cuento nos hace pensar en eso. ¿Qué es para ti importante? Sí, claro, tu trabajo, tu especialidad, conocer acerca de lo que tú desarrollas humanamente. Pero la pregunta es, al final de cuentas, la eternidad, ¿dónde la vas a pasar? ¿En tu lugar de trabajo? No, la vas a pasar si hiciste lo correcto en la presencia de Dios. Y si no hicimos lo correcto, pues ya sabemos dónde la vamos a pasar. Por eso es importante aumentar nuestra fe. Y aquí dice, en el número ocho, dice, ¿dónde se contiene lo que Dios ha revelado? Dice, lo que Dios ha revelado se contiene en la Sagrada Escritura o Biblia y en la tradición. Por esta razón, la Sagrada Escritura y la tradición se llaman fuentes de la fe. De ella saca la iglesia todas aquellas verdades que nos propone como cosas de fe. Aquí nos pregunta, buenas noches, maestro Gabriel. Ah, ¿qué pasó, doña Socorrito? Se escuche, se ve bien, hermoso tema, saludos y bendiciones desde Puebla. Sí, ya sabía que usted ya ya está por allá, por Puebla. Ay, nos saluda, por favor, doña Socorrito, a su esposo y a sus hijos, que, pues, este, aunque ya no están acá, pues, nos podemos comunicar a través de las redes sociales. Muy bien, gracias, muy amable por hacerse presente. Y qué bueno que nos comenta que se ve bien, porque lo que queremos, precisamente, como dijimos al principio, es tratar de mejorar la transmisión. Ahora lo estamos haciendo con un celular, con otro dispositivo, para tratar de que se vea un poco mejor. Bueno, ya vamos a ir aterrizando en el final. Fíjense, estamos viendo esta situación de tener fe. Y uno de los puntos que dice hay que tener fe o las bases de la fe son las Sagradas Escrituras y también la tradición. En cuanto a las Sagradas Escrituras, nos pregunta el Catecismo, dice, ¿qué es la Sagrada Escritura? Dice, la Sagrada Escritura es la reunión de los libros escritos por inspiración del Espíritu Santo y reconocidos por la Iglesia Católica como la Palabra de Dios. Vean, ¿no fueron escritos? Sí, ciertamente fueron escritos por los hombres, pero fue inspiración divina. Fue inspiración de Dios. El Espíritu Santo que siempre ha estado ahí para iluminarnos, para darnos discernimiento. Yo te invito siempre a que cuando tengas algún problema familiar, personal, invoques al Espíritu Santo. La palabra nos dice, nos da a entender que basta con invocarle, o sea, no necesitamos hacer otra cosa. Nos especifica que si hay, es en comunidades mejor, porque acuérdense que dice que donde hay dos o más reunidos en su nombre, ahí está él. El Espíritu de Dios es un Espíritu verdadero. Es un Espíritu que nos da paz, que nos da tranquilidad, que nos da alegría. Y la Sagrada Eucaristía, la hostia consagrada, importante. Yo cuando tengo algún problema, ciertamente, pues como dijimos en cuanto a la fe que dijimos al principio, pues debemos de tratar de solucionarlo, porque Dios nos ha dado esa capacidad. Aunque a veces nos topamos con problemas, como hemos dicho, que son muy difíciles de que nosotros los podamos resolver, y se lo dejamos a Dios, a quien se lo debemos de dejar. Pero antes de enfrentarme a la situación, antes de buscar una solución humana, voy al Sagrario. Me pongo delante de él, y como decía, si no me equivoco, el santo cura de Ars, yo lo veo y me ve. Estamos en comunicación, porque es un Dios vivo, porque está en la hostia consagrada, porque está ahí. Y precisamente esto también abarca la fe, la fe en que Jesús está en la hostia, la fe en que yo puedo ir al Sagrario sabiendo que me va a escuchar, y sabiendo que me va a ayudar de alguna forma. No como yo quiera, repito, porque la fe se ve quebrantada muchas veces, porque yo quiero que Dios me ayude de una forma. Yo le digo, a lo mejor podemos hablar, hay un tema de un sacerdote que se llama Dios a mi medida, donde menciona que hay gente que parece que le ordena a Dios. Esto lo tienes que hacer así. Oye, señor, me fue mal, necesito que me ayudes en esto. No, no puede ser así. Ciertamente es un Dios bueno, es un Dios que está para ayudarnos siempre, pero que también nos permite que nosotros analicemos nuestros tiempos y sus tiempos. Como sabemos muchas veces y hemos comentado, los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. De tal manera que a lo mejor para mí me urge hacer esto, me urge que el Señor me arregle este problema, esta situación, y no puede ser. Porque Él sabe qué es lo correcto y cuándo es lo correcto. Pero eso no quiere decir que no voy a ir allá a postrarme ante el Señor, ante Jesús de Eucaristía, en cualquier parroquia, en cualquier capilla, donde esté Jesús, de manera muy especial, en los lugares, en los santuarios, de adoración perpetua, y decirle, Señor, aquí te traigo mis cosas. Yo tengo fe en ti, como dice la palabra, aumenta mi fe. Tengo fe, pero aumentamela, porque soy débil, porque tengo nuestros, tenemos nuestras propias limitantes, y estas limitantes, muchas de las veces, pueden ser nuestras fortalezas. Dios está siempre a nuestra espera. Tiene contado cada uno de nuestros cabellos, vean, si yo me quito un cabello ahorita, quítate un cabello si gustas ahorita, si yo me quito un cabello ahorita, ya se contabilizó uno menos. ¿Qué simbología tiene esto? Que Dios está al pendiente de todo, absolutamente de todo lo que te pasa. Y Dios quisiera, te aseguro, ayudarte en todo, pero no sería correcto. Es como aquel papá que a su hijo que está empezando a caminar, quiere tenerlo agarrado todo el tiempo, y no lo quiere soltar, porque sabe que si lo suelta, se puede caer, le puede pasar algo. Pero luego el padre comprende y dice, bueno, si no suelto a mi hijo, ¿cómo va a aprender a caminar? ¿Cómo va a aprender a valerse por sí solo, si todo el tiempo lo tengo agarrado? Yo, en lo personal, pienso que es así. Dios quisiera tenernos de la mano. Dios quisiera no soltarnos y estar siempre custodiando y ayudándonos en todas las cosas que nos pasan. Pero entonces, ¿dónde estaría nuestro crecimiento? ¿Dónde estaría nuestra fe? La fe consiste en creer, aunque yo no vea. Una fe plena. Yo creo en la Eucaristía, aunque no lo vea, que está ahí el cuerpo. Pero yo sé que ahí está. Porque él lo dijo. Yo tengo esa fe. Yo tengo esa confianza y creo realmente que Jesús está en la hostia. Yo creo realmente que Jesús está al pendiente de mí. Yo creo realmente que su iglesia fue fundada por él y que nos ayuda a encontrarnos un día en su presencia. Luego dice, ¿cómo se dividen los libros de la Sagrada Escritura? Y nos menciona. Los libros de Sagrada Escritura, como ya hemos dicho, se divide en dos grupos, que son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y para terminar, dos preguntas más. Nos dice, ¿qué revelaciones contiene el Antiguo Testamento? Dice, el Antiguo Testamento contiene las revelaciones que hizo Dios antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y la segunda dice, o la doce, perdón, dice, ¿cuáles son los libros del Antiguo Testamento? Son 21 libros históricos que se refieren a la creación del mundo y a la historia de los patriarcas y del pueblo judío. Siete libros doctrinales, que son una colección de salmos y 17 libros proféticos, que en su mayoría contienen las exhortaciones a la apentencia y consoladores profecías. ¿Qué revelaciones contiene el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento contiene las revelaciones que nos fueron hechas por medio de Jesucristo y los apóstoles. ¿Y cuáles son esos libros? Los cuatro evangelios que conocemos, evangelios de San Mateo, San Lucas, San Juan y San Marcos, los hechos de los apóstoles, escritos por San Lucas, las catorce epístolas o cartas de San Pablo y siete epístolas de otros apóstoles, y el cuarto que es el Apocalipsis, precisamente que nos los dijo o lo escribió por revelación el apóstol San Juan, o San Juan mejor dicho. Muy bien, pues eso es a lo que nos hemos referido hoy. Vamos a hacer entonces un resumen de lo que hemos manejado. Hemos hablado el día de hoy acerca de la fe, y mencionamos que la fe tiene que ser una fe primero en nosotros mismos, claro, porque tenemos que ser personas que tengamos puesta nuestra confianza en nosotros, nuestra autoestima. Pero la fe va más allá, la fe va hacia Dios, una fe sólida, una fe firme, una fe hasta cierto punto parecería ciega, pero, ojo, que también depende de nosotros, porque nosotros también tenemos que hacer lo que nos corresponde. Una fe en un Dios que nos ama plenamente, una fe en su iglesia, una fe de que un día tú te vas a salvar, si nos vamos a salvar, si hacemos las cosas como Dios nos los pide. Y nos dice que todo está en las Sagradas Escrituras y en la tradición, la tradición de la iglesia. Muy bien, pues con esto vamos a dar por terminado este tema. Esperamos que les haya gustado, y ojalá que, bueno, que bueno, creo que se vio un poco mejor la transmisión. Antes lo transmitíamos por una cámara web, ahora lo estamos transmitiendo a través de un celular, con la única finalidad de que llegue mejor la señal, de que llegue mejor el mensaje, para que tú cada día más ames a Dios, para que cada día ames más a tu iglesia, para que cada día tú puedas sentirse plenamente contento de pertenecer al magisterio de la iglesia, y tratemos de mejorar cada día un poco más. Dios nos ve, Dios ve todo lo que hacemos, pero lo hace con el único afán de estar al pendiente de nosotros. Que el Señor les bendiga, y nos vemos Dios mediante mañana. Mañana vamos a hablar, vamos a continuar acerca de esto, y vamos a hablar ya acerca de lo que es la tradición, y cuáles son las reglas de fe que tenemos que tener en cuenta, para poder tener más amor hacia, hacia Dios. Que el Señor te bendiga, y te dejamos de tarea, que reflexiones un poquito, cómo está tu fe, cómo vives tu fe, cómo demuestras tu fe, qué tanta paciencia, qué tanta tranquilidad, te da el hecho de saber que Dios está siempre junto a ti. Que el Señor te bendiga, y pases muy buenas noches. Hasta luego. Si te gustó, compártelo. Creo que es necesario que cada día más sepamos del amor de Dios.